La princesa La princesa bella, érase una vez, otra vez el cuento de la princesa bella Pero aquellos dos amores que todo el mundo pensó que eran los mejores Se fueron derrumbando sin querer, se fueron derrumbando Y aquella princesa y aquel príncipe se perdieron en la nada Y el amor que era tan bello resultó que quedó en nada Y esta es la historia de cada día, y esta es la historia que pasa en cada momento Una princesa, un príncipe, unos cuentos, nada más que unos cuentos Érase una voz, un príncipe enamorado de la princesa bella Érase una vez, otra vez el cuento de la princesa bella Pero aquellos dos amores que todo el mundo pensó que eran los mejores Se fueron derrumbando sin querer, se fueron derrumbando Y aquella princesa y aquel príncipe se perdieron en la nada Y el amor que era tan bello resultó que quedó en nada Y esta es la historia de cada día, y esta es la historia que pasa en cada momento Una princesa, un príncipe, unos cuentos, nada más que unos cuentos ¡Gracias!